El Rincón de Fútbol ¡Déwa hajimemasu ka! Muy buenas Otaku Juegueres y Geeks Este es un vídeo en el cual yo voy a hablar sobre la última película de Dragon Ball Z No, 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 de las dos últimas películas de Goku Como se suele conocer aquí en España Las dos últimas películas de Goku, las pelis de Goku, las películas de Dragon Ball Es que normalmente se suele generalizar a Goku Porque al fin y al cabo es el protagonista indiscutible de todo Dragon Ball Dragon Ball sin Goku es como una película porno sin sexo Pues igual Y hago este vídeo precisamente porque hoy mismo se ha estrenado en los cines ahí en Japón La nueva película de Dragon Ball Z titulada Fukatsu no F Que es la resurrección de Freezer Considerado uno de los mejores villanos que ha tenido todo el universo de Dragon Ball Z Porque el tío se ha salido con la suya en muy HP Y además de no ser por él no tenemos ese momento mítico Que todos tenemos guardado en el corazón que es cuando Goku se convierte en Super Saiyan Y esto no es ningún spoiler porque aquello que no haya visto Dragon Ball Z Es que no tiene infancia Pero vamos a ponernos un poquito en detalle porque realmente no he visto la película de la batalla de los dioses Y sé que vais a decir vosotros Ay, voy, 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 un gilipichi ¿Por qué coño hacéis este vídeo si luego no has visto la película de la batalla de los dioses? He visto algún que otro fragmento de la película Y os puedo decir que no es una película que merezca muchísimo la pena De hecho, los combates en 3D por lo que he podido ver, lo poco que he podido ver de los combates en 3D pues son bastante alucinantes Pero la película en sí es más bien una especie de insulto hacia toda la saga de Dragon Ball Z Mirad, es que las películas de Dragon Ball siempre han tenido la burda estupidez de sacar algo que no estaba dentro de los mangas Una historia totalmente original Sale un villano aún más fuerte que Goku Y luego después Goku le vencen a blablabla Más de lo mismo Sacan un nuevo villano que les va a tocar los huevos a los jodidos soldados Z Bueno, ya conocéis el resto de la turno Que son Piccolo, Deixián, Crilín, Yamcha y Yacta Pero bueno, vamos a comenzar primero con lo de la batalla de los dioses Es una película que se estrenó en el, creo que en el 2013 Y ha llegado el año siguiente aquí en España Pero antes de venir a España vino para Latinoamérica Tanto en América Latina como en Estados Unidos, Francia e Italia Hay un fandom enorme de Dragon Ball Z Como de cualquier otra serie mítica Véase los cabelleros del sociático Que hay un fandom espectacular Y se los mutan bien Que, madre mía, eh Ojo Y sobre la película en sí Yo no he visto muchísimo Pero sí os puedo asegurar de que igual Aparece un nuevo villano Que es el Beast Y Goku este se enfrenta Nada de cual Y Goku muestra una nueva transformación Que es la de Super Saiyan God Mientras que la nueva película La de Fukasuno F Pues tanto Goku como Vegeta Sí, porque Vegeta también Se transforma en la nueva forma de Super Saiyan God Super Saiyan Que vaya nombre más estúpido que me han puesto Pero que viene a ser la versión Super Saiyan de Super Saiyan God Porque fijaros bien Es que mantenerse en la forma de Super Saiyan 3 Ya de por sí Sí, es muy poderoso Y todo lo que tú quieras Pero se cansa enseguida Pierde muchísima energía en Super Saiyan 3 Y entonces Claro, esta nueva transformación Pues le dura un poco más Que la de Super Saiyan 3 Y no sé yo Si es tan fuerte como Super Saiyan 3 O yo que sé Y yo creo que de esa manera Remata a Freezer Ojo que no os puede decir Un spoiler Pero seguramente Se cargará a Freezer de esa manera O yo que sé No sé No me puedo hacer ilusiones Pero tampoco me voy a poner a ver esa película Lo que sí os quiero decir Es que estas películas No aportan muchísimo A lo que es A toda la historia de Dragon Ball Z Que sí Saca la historia Bla, 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 bla Pero los villanos son un poco interesantes De hecho, en la nueva película Van a resucitar a Freezer Dos ex soldados de Freezer Pues se van a reunir Las bolas del dragón Y le piden al dragón Shenron Que resucite a Freezer Y lo consiguen Resucitan a Freezer Pero que no puede hacer frente a Goku Así que Goku se entrena Con Vegeta también Y luego el Freezer Se entrena también Y esto O sea, se entrenan los tres Goku y Vegeta Con Bills Cuidado Con el villano De la anterior película De la batalla de los dioses Ojo que esta es una secuela Parece un poco Una especie de saga Parece la segunda entrega Y entonces estos dos Obtienen una nueva transformación Que es la de Super Saiyan God Super Saiyan Que es el nivel siguiente Al nivel Super Saiyan God Y es que yo me hago Un lío tremendo de nombres Y es que La cabeza me explota Y yo ya No sé qué deciros Creo yo que La Tierra se va a convertir En Pues en un puré de patatas Porque los fuerces de Freezer Se van a cargar a todo Cristo Pues vamos a variar ahí Una de esas Que dice La cara que no te ves Y Freezer Lo vemos con la nueva transformación ¿Eh? Que no nos dice nada antes Pero Freezer Tiene una nueva transformación Que es el Freezer dorado Y seguramente Pues mira Pero sigue siendo reconocible Al fin y al cabo Con esa forma Que la conocíamos todos Cuando se cargaba Banamek Y todo eso Y no sabemos Realmente Si podrá vencer El estado de Super Saiyan God O yo que sé Mira Es que ya no Es que me paga una tontería Esto que yo ya Estoy ya viejo Para estas tonterías Ya no hombre Con el amor de Dios Yo creo que con esto Ya está todo dicho Porque estas dos películas De Dragon Ball Z Tampoco aportan muchísimo A todo lo que es El fandom de Dragon Ball Excepto la gente Que está ansiosa De ver de nuevo A Goku Y compañía En la gran pantalla Ver las nuevas aventuras De Goku Sobre todo Para los más nostálgicos Pero la gente Que es muy fiel A la serie original A todo lo que rodea A Dragon Ball Z Estas dos películas No son más que un mero insulto Porque en la primera película Vemos a Vegeta Haciendo el mongolo Haciendo un baile Y no os pueden creer Hacer los spoilers Porque de eso Hay un montón de imágenes De ahí por rolando Por internet De las tonterías Que hace el Vegeta En esa película De la batalla de los dioses Y eso aunque no lo creáis El bailecito de barras No le pega nada bien Al personaje de Vegeta Obviamente porque A él no le gusta mucho Hacer el cachondo Sino que es más bien Un tío egoísta Muy prepotente Muy chulo Muy creíto Esa tontería No le pega con él Y bueno Sobre esta Yo no sé Si veré O no sé Porque fijaros También que Hoy se ha estrenado La película Y de hecho Selecta Visión Ya ha hecho pública Cuáles van a ser Las fechas Que se van a llegar Aquí a España Porque si Va a llegar aquí a España En noviembre Pero no os puedo decir Los 10 De hecho Ahí estáis viendo Una imagen Con lo que es El cartel De la versión Aquí a la española Y por supuesto Tengo que deciros Que han cogido Como actores de doblaje Aquí en España No sé en Latinoamérica Porque yo no he ido El doblaje latinoamericano Ni me interesa Pero aquí en España Han vuelto a coger A los mismos Que doblaban La serie original No puedo decir nombres Porque no me sé Todos los actores De doblaje Pero no será De la grado De muchísimos Y lo mismo Van a hacer Con la película De la resolución De F Cuando lleguen Aquí a España Hay un pique tremendo Entre el doblaje Catarán El doblaje gallego El doblaje De aquí a España Y Es que hay un porrón De opiniones tremendas Que aquí Se van a venir Los niños ratas Van a venir A los fans A los enfermos Y se van a meter ahí En peleas Pa 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 Esto de No lo que sea Es mejor el doblaje Latino Que el español Eso mira Me lo paso por El forro de mis webs Y de hecho también Vendió Esa película Tanto en Blu-ray Como en Dugre No sé si Habrá una tercera película Es que ya son ganas De sacar películas De mierda Pues sí Porque es posible Que la siguiente película Vayan a solicitar Al Célula Y al Majin Buu Y Los dos protagonistas La cancia del nivel Super Saiyan Go Super Saiyan 3 Y son muertos Mañanos en plata Y Con el pelo largo Y todo Y Podemos sacar Un montón de teorías De esto Pero La verdad es que No tengo ganas De 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 En fin Quiero dedicarles Este vídeo A todos aquellos fans De Dragon Ball Z Pero sobre todo Se lo dedico A aquellos que Piensan Que estas dos películas Tampoco sirven de mucho Porque siendo sinceros Pues es más de lo mismo Presenta al nuevo villano Que es más fuerte Que Goku Bla 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 Goku Tiene una nueva transformación Bla El argumento es poco original Más del mismo Lo único que hay en Dragon Ball Z Son patadas Puñetazos Hostias Bla 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 Kamehamehas Y su madre En bragas Porque esto Sinceramente Pues no hay donde cogerlo De hecho A Tirekida Turiyama Ha dicho que estaba totalmente cansado De Dragon Ball Z Que por favor Lo dejen tranquilamente Coño Es que la gente Con tal de sacar dinero Yo creo que estas dos películas Están básicamente Para Mojar los calzoncillos De los fanboys Extremos de Dragon Ball Z Y sobre todo Para sacarle dinero A los intentos Es que Es que Manda cojones El asunto Es que está Únicamente para A tener ahorra De fanboys De Dragon Ball Z Que quieren volver de nuevo A Goku Y a Toda la peña Ahí en la gran pantalla Y dirás Joder Es que sale tanto Goku Tanta vegeta Tanta hostia Y es que no Es que no puede ser Es más bien Un producto de consumo Que aparte de ello Pues está básicamente Para que La gente se saque las perras No solamente por Ir al cine Sino también por Comprarse el DVD El CD El Blu-ray Todo eso El CD Que coño CD de la banda sonora Pero quien se va a comprar La banda sonora De la película Que me parece una tontería Como también Y bueno Ahora sois vosotros Los que tenéis que Dejar vuestra opinión Sobre estas dos Únimas películas De Dragon Ball Z Que nos ha parecido Si son Pestiño Que se nos requiere No se cuato Pero eso sí Os pido por favor Que no recordáis A Paragotas Insultos Y tal cual Contestad De una manera Bastante educada Porque yo sé Porque yo sé que Habrá muchísima gente Que dirá Que esto es un Pestiño Y otros Lo defenderán A muerte Porque es otro Producto más De Goku Que está Básicamente Para contentar A los fanboys De hecho Va a ser una De estas películas Para los fanboys De Freezer Que quieren ver de nuevo A su guiado favorito En la gran pantalla En fin Si os ha gustado el vídeo No dudéis En dejar un buen like Compartirlo En las redes sociales Twitter Facebook Google Plus Whatsapp Line Telegram O cualquier otro servicio De mensajera instantánea Metedlo en vuestros favoritos Si no No dudéis En suscribiros al canal Porque muy pronto Voy a hablar de Dragon Ball Z No sé cuándo Pero voy a hablar De Dragon Ball Z Sí No voy a hablar de las películas Voy a hablar de Dragon Ball En general Para que jugáis Ahora Y por supuesto No dudéis En compartir este vídeo En cualquier comunidad De manga de anime Ya sea de Twitter Ya sea de Facebook O de cualquier otro foro Da igual Si la cuestión es que Lo compartáis con La gente con la que estéis Bastante competitada ¿Sabéis? Y bueno Pues ya Con esto termino el asunto Un saludo de parte De Tito Funzo Que paséis un buen día Más tarde Y que la fuerza interior Os guíe